Gracias por ver el video. O una palabra muy gastada por su uso, no pocas veces abusivo, pero que no puedo menos que recibir con toda sinceridad. Gracias. Gracias a todos de todo corazón. Gracias ante todo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Gracias a la Virgen María, de sus advocaciones, de Nuestra Señora del Pino, de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestra Señora Peña. Gracias a los papas que he conocido, cuyos magisterios tanto nos han ayudado a todos. Gracias, señor Nuncio, por su cercanía y amistad sincera. Gracias a nuestro querido cardenal arzobismo metropolitano, don Carlos Amigo, y también a sus colaboradores. Gracias muy especiales a mi sucesor, don Francisco Casas Andreu, al que recibimos con los brazos abiertos, deseándole lo mejor de corazón. Gracias a los obispos, sacerdotes y amigos de las diócesis hermanas de San Cristóbal de Alaguna. Gracias también a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares, de mi archidiocesis de Origen, de mi archidiocesis de Madrid. Y gracias por último, muy de verdad, a todos los que tanto me han ayudado en la realización del Ministerio Episcopal durante estos veintisiete años de nuestra diócesis de Canarias, tanto en Lanzarote como en La Graciosa, en Fuerteventura y Gran Canaria. Etcétera, etcétera. Gracias es la palabra que desearía que quedara flotando en este acto litúrgico, con humilde aportación, desde hasta ahora su obispo. Que les dé a todos lo mejor, que seguirá rezando por todos, día a día, para que el Señor, por la interacción de la Virgen María, les bendiga en todo. Y que les pide perdón por sus muchas deficiencias, de acción y de omisión, que han acompañado su ministerio, particularmente en estos últimos años, en los que por su edad, limitaba inevitablemente su entrega. Esta hasta ahora su obispo, que pide al Señor que bendiga a los matrimonios y familias, para que sus vidas responan al plan de Dios sobre ellos. Y que bendiga especialmente a los pobres, a los inmigrantes, a cuantos sufren, así como a los responsables del bien común y de la justicia, para que cumpla la voluntad de Dios, Creador y Redentor, por encima de sus intereses particulares, ideológicos o de partido. Gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. Y que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Amén. Que así sea. Ha sido la despedida de mi señora Icarri. Una observación breve, pero plena de gratitud.